¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy os traigo algo muy especial y es que vamos a ver la reacción, que me la he pedido muchísimo, la reacción de Ibai ante el hábitos con Mostopopi que hice. Pues yo ya estaba nerviosa, pero vamos a verlo y también pues eso, a ver qué tal, ¿no? Y a ver qué opina él. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Podemos ver reacciones. Tengo varias dependientes, pero me da un poco de vergüenza. Un segundito, ahora enseguida vuelvo. Vuelvo enseguida. Es un buen momento cuando hay 20k de personas. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777. Vale, vamos allá. Estoy nerviosa, ¿eh? 3, 2, 1... Let's go. ¿Qué te pareció Fortnite? A ver, chicos, soy muy mal al Fortnite. Es entretenido, la verdad. ¿O escucháis bien? Hostia, hay hábitos con Majichi, ¿qué? Ay, qué fuerte. Pensaba que sabía que iba a sacar un hábitos. Vale, subele esta flojito. ¿Y ahora? Con Majichi, ¿qué? Con Majichi. No me lo puedo creer. No puede ser. Lo voy a ver ya. Mira que yo, los hábitos, depende de quién lo haga, no lo veo, la verdad. Pero, ¿qué es que Majichi? O sea, es como si lo hace mi hermana. Dios mío. Ya, yo también siento como si lo fuese... Yo también siento como si lo fuera a ver mi hermano. En plan, siento como si iba y fuera mi hermano mayor en muchas cosas porque... En plan, a veces parece un hermano mayor por la confianza que tiene en muchas cosas, pero en realidad es más pequeño que yo. Entonces es un poco raro. Pero me pasa eso. Y creo que a mí le pasa un poco como a mí. Y entonces es como que, básicamente, voy a ver su reacción y, no sé, va a ser muy raro. A ver qué opina. ¡Majichi! ¡Ay, Dios mío, si no me hable Jesucristo! ¡Ay, Dios mío, Padre Nuestro que estás elegido! ¡Ay, Dios mío, Padre Nuestro que estás elegido! Estoy hypeado porque Majichi, la verdad, que es una persona a la que no me imagino practicando sexo. O sea, es como si fuese, no sé, mi hermana. Iba a decir mi hermana pequeña, pero es que es mi hermana mayor. Porque Majichi me saca años. Majichi tiene 27 y yo tengo 25. Entonces es como una cosa extraña. ¿Pero qué pasa, Romeos es NostopapiTV? ¡Hostia, qué fuerte! Mucha gente me habéis pedido que traiga a Majichi porque sabéis que alguna vez que otra he jugado con ella a la Among Us y me habéis dicho, tráela, que con esa voz fijo que esconde cositas. Ya sabéis, 50.000 likes para que yo traiga a otra persona. ¡Qué Jesús, me perdóname! Os voy a volver a hablar de estos auriculares que me encantan. Bueno, lo siento, Mostopapi. El spam, lo siento. Airpods, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás y cómo te va la vida? Primero de todo, muchas gracias por invitarme a Unabitos, que me hacía mucha ilusión estar aquí. Es que no puedo verlo, no puedo verlo, de verdad, no puedo verlo, no puedo verlo. Es que Majichi, es que no puedo verlo, de verdad, no puedo verlo. Me siento raro, de verdad, no puedo, no puedo. Tú igual has reaccionado, pero ahora estás aquí, ahora estás hablando con Mua. Me presento un poquito. Llevo como cinco años haciendo streams. ¡Cinco años, Majichi! ¡También ha sido en Twitch! ¡Ay, Dios mío, Majichi, qué pesada! ¡Haz carado! Soy co-anity manager de Omen. Hermana, ¿estás preparada para Hábitos con Mostopapi? Estoy preparadísima. Nerviosa a morir, pero preparada. La señorita Majichi, ¿ve porno? A ver, a día de hoy, no tengo mucho tiempo, no te voy a engañar. Llevo mucho tiempo sin... ¡Las caras! Por favor, mirad las caras. Incluso hay un apartado que a mí en especial me gusta mucho, que es en plan sexo romántico. ¿Dónde se va? El sexo de las trompetas este, tío. ¿Sabéis cuál es ese, no? Este es el sexo... Mira, te ponen esto. Música de Amos y copyright. El literal es esto. ¡Túpedísimo! El tío es como que se va tocando el pene. Es lamentable. Es como un porno, yo recuerdo, o sea, yo hace muchos años que no veo, pero hay un porno en el que no se le ve el pene al hombre, ni las tetas a la chica, ni nada, ¿sabes? Es como que es un porno romántico, delicado. Más lento, más... Más como si fuese sexo de divinity, ¿no? En plan... Sí, más despacio, todo más... Hay más, como decirlo, las preliminares son como más importantes, ¿sabes? No están a machete. Le pega a Majichi. Sí, se lo desarrolló. Al menos ahí no se ha sorprendido, ni se ha asustado. Es que yo esas cosas, no sé qué, no sé cuánto. Y tú dijiste, bueno, a ver, eso depende de lo que coma. Entonces, ¿me podrías explicar un poco, por favor? Espera, es que yo sé de conocimiento... Bueno, creía que era algo que se suele saber. Es que encima le evití tanto, chico, le evití tanto. Lo de que según lo que coma el chico sabe de una manera o de otra. A ver, yo tengo que serte sincera, a mí no me gusta mucho. Pero... O sea, la corrida sabe en base a lo que ha comido el chico. Esto lo sabía él. Vale, si hay algún chico en el chat que ha comido un durum, por favor, que venga y que se corra en mi cara, la verdad. Me gustaría probarlo, honestamente. Es para el trabajo de clase. No lo sabía, sinceramente. Nunca me había parado a pensarlo, pero tiene sentido, la verdad. Hay un sitio donde a mí sí me gusta, que es cuando se acaba. ¿Sabes lo rollo cuando las dos personas se acaban a la vez? Pero en plan, yo haciéndolo. ¿Cómo le gusta a Mayichi el romantiqueo? Es increíble, de verdad. Soy la romántica de Mayichi, de verdad. Te lo juro, es ahí donde notas el orgasmo tres veces. Porque es como, hostia, acabas todo, acaba el otro y es como, venga, explota todo. Sí, sí, se triplica. Sí, lo que sí. ¿Te vas a acabar a la vez así a la vez? Sí, joder. ¿Cómo no va a acabar así a la vez, Mayichi? Si tiene un pene de 29 centímetros que parece eso, Mikaelsien en el Chelsea. Sí, sí, sí. Yo creo que cuanto más conoces a la persona, yo al final soy de relaciones largas, entonces cuanto más la conoces, más veces podéis llegar a eso a la vez. Eso mola, eso solo pasa cuando llevas mucho tiempo conociendo a la persona totalmente. Eso es, eso es. De un rollo de una noche no es más... Mayichi, yo entiendo que en tu casa no has follado, ¿no? O sea, porque en tu casa, aparte de, joder, que se nota que es como un piso donde lees la habitación de la niña, de la hija, su madre entra mucho. No sé si aquí Mayichi habrá follado mucho, pero es que su madre en sus directos entra mucho. O sea, rollo a veces cinco o seis veces. Follar en la casa de Mayichi debe ser, vamos, Misión Imposible 3, la verdad. ¿Qué? ¿Es eso? Minus 30.400, minus 16.000. A la virgen, pedazo de bacalao. La virgen, soy más grande que yo. No, no. La p***. Yo quiero saber lo que dijiste, a ver, hermana. Tengo las respuestas a esa pregunta. No hagas la de Robiño, o sea, la de Robiño no me hagas. No, no, no me escapo, no de la pregunta. Pero si el chico tiene una buena alimentación, podemos hablar. Pero tiene que tener una buena alimentación. Bueno, yo ya estoy descartado. Porque yo, la verdad, Mayichi, que alimentación buena no tengo. Te sabe a maflurri de Oreo con galleta y dulce de leche. Descartado, no soy el impostor, me he hecho el escáner y me ha visto todo el mundo. Perfecto. Enséñame tu dietética y te digo si puedes acabar en mi boca o no, joder. Pues yo no, yo estoy descartado. Vale, ok. Claro, claro. Seguimos con tu gran amiga Cristinini. Ella dijo que le gustaba hacer sexo en probadores. Yo quiero saber en qué lugar raro has hecho tú alguna vez sexo. A ver, yo en defensa de Cristinini voy a decir que en los probadores no me parece tan raro, ¿eh? De hecho, me parece más raro. Yo no lo entiendo, la verdad. En serio. Para el tamaño de los probadores no lo entiendo. Me parece súper arriesgado hacer el amor en unos probadores de una tienda. O sea, me parece en plan… Es arriesgado, pero si lo haces cuando hay mucha gente y mucho ruido, no se enteran. En plan, si entra uno y luego entra el otro y se dicen, ah, es en tal sitio. Y entonces, en plan, acuerdas con la persona, qué probador y en plan, tienes cuidado y no es tan arriesgado. También es cierto que si hay mucho ruido, pues sí, se va a escuchar, pero hay que intentar no hacer ruido. Top locuras que puedes hacer con tu pareja. Entiendo que depende del centro comercial, pero los centros comerciales a los que he ido, generalmente los probadores están muy llenos de gente. Muchos encima, no sé si os ha pasado que tienen la típica vista por abajo, en plan, que se te ven los pies. Vamos, no sé, a mí me ha pasado más de una vez que estar probando una puta camiseta y que intentan un señor y te dicen, ay, perdona, lo siento. Entonces, no lo entiendo. Yo mi concepto de centro comercial y los probadores es que hay mucha gente. Es como si me dices de follar, no sé, en mitad de la plaza España de Madrid. También igual eres de un puto pueblo de Cuenca y ahí no hay nadie. Mi sitio es, pues básicamente, en el baño de un avión. ¿Qué? Sí, es muy raro porque el sitio de la vi... Ibai acaba de flipar ahí. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Mayichi follando en el baño de un avión. No puede ser verdad. Vosotros tened en cuenta que el baño de un avión es que es muy incómodo el baño de un avión. De hecho, prácticamente, sí, yo estoy gordo, vais a hacer la broma, pero dos personas en un baño de un avión, a veces es difícil que puedan entrar. Y tú, mientras estás yendo a Francia y hay turbulencias, ¿te estás follando a tu colega? El tío diciendo, en París, 12 grados con 14 no sé cuánto en la caída, y Mayichi dándole ahí, follando en el baño. Y una señora, una vieja que quiere ir a mear, tocando la puerta. No puede ser, o sea, me parece una locura. O sea, y con las turbulencias, venga, pimpa, 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 para arriba, para abajo. Esto me parece peor que lo del probador, ¿eh? Te puedo llegar a respetar muchísimo ahora mismo, ¿eh? A ver, a ver, os explico un poco, ¿vale? Tiene el porqué. En plan, sí, tu copia es un vuelo que dura 3-4 horas, al principio va la gente y al final va la gente. Pero durante, hay momentos en los que está muerta la cosa y no va nadie. Esos son los momentos en los que tienes que aprovechar para ir, cuando no va nadie. Tampoco es que la haya hecho muchas veces en mi vida, la he hecho solo una vez. Pero esa vez fue épica porque fue como algo súper raro. Yo le tengo miedo a volar. Entonces, tengo a mi tiro que cuando hice eso, al menos el miedo ya no estaba ahí, ¿sabéis? En plan, ya no tenía tanto miedo. Era como, mira, al menos, pues ya está. Ya me quedo más tranquila. Pero vamos, eh... Lo has hecho en el baño de un avión. Sí, confiero. Así fue. Vale, vale, vale. Quiero que me expliques cómo, en plan, cómo se hace. En plan, va uno primero, va el otro. Bueno, y además que, claro, te pilla todo el mundo. O sea, es muy raro, es muy raro, es muy raro. Porque, para quien no lo sepa, en los baños de un avión solo cabe una persona. Entonces, sí. Sí, pero si las dos personas están pegaditas, entran ahí perfectamente. Tampoco quiero dar los detalles de qué postura y cómo fue exactamente, pero que se puede hacer uno rapidito. Tampoco tienes que estar ahí dos horas. Lógicamente tiene que ser muy rapidito y salir por patas. Y tú ves que van dos al baño, es muy raro. No es como en el baño de un bar o en el baño de un colegio, que dices, bueno, hay baños para chicas, para chicos, hay docesitos pa' mear, no me voy a engañar. No, en el de un avión hay uno y tú caras en el mismo que caga la señora. Entonces, tú esperas a que salga y entras. Es un poco caltoso, eh, la verdad. O sea, yo que he estado en baños de un avión, se trata mucho cuando alguien va a un avión. O sea, porque es molesto. O sea, alguien va al baño y dice, me cago en tu puta madre, ¿por qué tienes que ir al baño? Entonces, luego que vaya a otro y en vez de esperar, entre. Madre mía, Mayichi. Explícame cómo te hacen el baño de un avión. Básicamente, a ver, la idea es no podéis ir juntos porque canta mucho. Es decir, uno primero, esperar un ratito y luego cuando ya no hay muros en la costa, en plan que no hay nadie mirando ni nada, entonces va el otro y entonces, pues... El sitio es chiquito, es decir, es incómodo a morir. Vale. Tienes que improvisar mil cosas, pero al final si sale, tiene eso ahí de... Que no te pillen. Hostia puta, Mayichi. El check-in del billete lo ha hecho Mayichi. Me cago en mi puta madre, Mayichi. Espectacular. Yo creo que debe ser top sitios raros que hay en el mundo. ¿Quién ha follado en el baño de un avión? Debe haber poca gente. Es que es increíble. Sí que es... A ver, puede ser una putada enorme. A ver, nosotros tuvimos mucha suerte que no nos pillaron. Puede ser una putada enorme y que estés en medio del tema y te vengan y te llamen a la puerta. Por la general, hay varios baños en el avión. Entonces, si ven que está ocupado, se suelen ir a otro baño. Entonces, si tienes suerte, a lo mejor se van a otro baño y te libras. Pero ya os digo que simplemente es tener suerte y poder hacerlo muy rápido porque si tardas mucho rato, sí que se van a dar cuenta. No hace ruido, por Dios, que se os escucha mucho. Y ya está. Sin más. ¡Mayichi, te quiero! ¡Mayichi, claro! ¡Él acabó! ¡Espectacular, Mayichi! ¡Espectacular! Yo lo he visto una vez. ¡Ni las turbulencias del huracán María! ¡Pueden resistir a una paja de Mayichi! ¡Increíble esto, señora! También te digo que los hombres generalmente van bastante cachantos. O sea, no siempre, pero a veces es más fácil para un hombre terminar que para una mujer. Porque los hombres son como gorilas, son como un poco mono. Hay casos y casos, ¿no? Obviamente. Estoy generalizando. Pero, coño, que el chaval se pudiese acabar en el baño de un avión, muy buen trabajo de Mayichi. Muy buen trabajo, ¿eh? ¡Para qué sé! Pero muy rápido, también te digo. En el sitio chiquito. Solo quiero saber en qué postura llegó a acabar. Simplemente por calcular, ¿vale? La situación. Es que por el sitio era un poco difícil. Entonces, medio que tuvo que hacerlo él porque era imposible. Es que... ¿Se imaginan de eso? ¡Se mancha! ¡Eso! De verdad, de verdad, de verdad. Pobre señora que fue después a mear. Pero, ¿qué hace Mayichi? ¿Qué canción recomiendas? Después, como buena samaritana, limpio un poco, en plan... A ver, fue en el grifo, pues echó agua y con el papel lo disimulé, en plan, lo limpié lo que pude. No lo dejé ahí, ¿sabes? No lo dejamos. Ahí, ya tú sabes. ¡Ay, qué vergüenza que está pasando, de verdad! Pónese para hacer sexo. Una que diga, cuando te pones esto, y bueno, me convierto en super saiyan. Sí, hay dos canciones que me gustan mucho, pero, por ejemplo, la de... Depende. También el mod que tenga. Rollo, si tienes ganas de que sea salvaje, yo pondría... Heavy o Rock and Rock and Muertes, en plan, venga, machete. Por favor, que es algo romántico, pues Flight of the Moon o alguna así que me encanta, mis favoritas también están muy bien. O sea, Mayich y yo, si algún día tenemos que hacer alguna colaboración o lo que sea, y tenemos que ir ambos... Mostropapi, es de medio de lo que ha hecho en doble. Cuando vayas al baño, voy a mirar a ver si ha ido alguien primero. Sí, sí, vaya al baño, vas tú detrás, el figurín. El cara alfombra este, dice no, miro, sí, 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 sí. Vas tú detrás, mostropapi. Que esté todo seguro, ¿no? A ver qué va a pasar. Voy a ser el sheriff de ese avión. ¿Por delante o por detrás? Por delante. ¿Máximo de personas con las que has tenido sexo a la vez? Soy un poco... En eso sí que soy complicada, solo con una persona. Es decir, con un elche. Muy poco trío ha habido, gente. Los tríos es muy complicado que haya tríos, ¿eh? La mayoría que han venido aquí, que muchos son guarros, o sea, de follar vestidores en la calle, baños de avión, tal, pero no, no es algo habitual, ¿no? Sí, con cuestión. O sea, tríos y esas vainas... No, no me va. Es que los tríos son jodidos, porque tienes que encontrar a dos personas abiertas de mente a la hora de hacer un trío y que ninguno de los dos se pille, ¿sabes? Como diría, Cris, no te pilles en la hora de hacerlo, porque imagínate que uno de los dos se engancha o lo que sea, o sea, se pilla o lo que sea. Yo sinceramente creo que por eso cuesta tanto, en parte. O sea, tiene que darse como casos muy puntuales. Aquí me interesa, ¿en la cara o en la boca? Depende lo que haya comido, mosto papi. Si ha comido cocido madrileño, en la cara, ¿vale? Si ha comido verduras, real food, de Carlos Ríos, en la boca. Esto es depende. Hombre, no, si ha comido un cocido madrileño en la boca, ¿no? Vamos, a mí que se corra el tío en mi cara y se ha comido un cocido madrileño. Qué rico, coño. A ver, si tengo que leer... Tío, podría contar muchas anécdotas de esto, pero me da mucha vergüenza, así que... Pero vamos, grande, Ibai. Elegir... Depende. Es que depende de la situación. Depende de lo que haya comido. Tío, ¿eh? Depende. Yo me quedo con otros sitios, ¿hay sitios para jugar? ¿Follar o hacer en amor? Follar. Yo igual. Oye, ahí tengo que decir que dije después que también hacer el amor según el mood que me dé, pero guardo lo de follar. Oh... Ha sido por mi percepción sobre ti, sobre Cristinini, pero cuando os traigo aquí, digo, ¿estas pavas? Son las míticas pavas que luego tienen un tanga de Batman y te follan. O sea, son míticas pavas que tú crees que... Bueno, Hombre, a Cristinini le pega mucho más que a Magici. Aparte, Cristinini es más mayor. O sea, creo que tiene 31 años. Le pega más ser... A mí a Magici se me hace más raro. No sé. Yo siempre tengo la teoría de chica con tanga de Batman es la chica que te va a reventar en la cama. La que sabe hacerlo muy bien. Eso es. ¿Te masturbas mucho? Hace mucho que no, ¿eh? Hace mucho que... Está con el Minecraft. Elitecraft. Negros o... Vale, sí, es verdad, no tengo tiempo para nada. Yo justo este hábito intenté que fuera lo más suave posible porque dije, si contara todo lo que puedo contar, es decir, como cualquier persona, contáramos todo, yo sentía que mucha mierda me podía caer. Entonces, yo intenté ser lo más políticamente correcta que pude y conté cosas así, pero no fui tan a machete. Pero sí que es verdad que hay una cosa que dijo Ibai en su hábitos que me parece muy clave porque a mí me pasa igual y es que parte de la que por la que no me toco, por ejemplo, es porque me da más cosa. ¿Sabes lo que dice él de cómo me voy a tocar con cámaras, focos y tal apuntándome? Pues, ¿cómo me voy a tocar haciéndolo? Es decir, en mi cuarto, por ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer? Teniendo una cámara, un foco, un tal, encima con el móvil, no sé, te paranoyas cuando... No sé, tienes un... Yo tengo un trauma increíble y impresionante y es que me da mucho miedo que se filtre o que me hackeen o que, ¿sabes? En plan... Y una madre también, una de mí que entra mucho por aquí y me entra como paranoia y es como que vives en pleno pánico de que en cualquier momento te pueden pillar, en cualquier momento te pueden ver, en cualquier momento se puede filtrar algo y te entran paranoias que flipas, en plan, yo no me puedo tocar a gusto mi habitación, por así decirlo, ¿sabes? Como, hostia, es que pueden pasar 50 cosas. Igual de donde sea y como sea, el color de su piel ni exactamente igual. ¿Chupas culo sí o no? Bah, no lo he hecho nunca. Tengo que confesarte que no lo he hecho nunca. Mayichi, follas en un... Berlín, Madrid en el avión y no te comes un culo. Es que es incoherente, tío. O sea, te imagínate que te digo, no, a mí la heroína... Hostia, ¿veis lo que os decía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está bueno. No sé qué es, pero está bueno. Pues por eso. Imagínate que yo estoy en el tema ahora. Está guay, ¿eh? No lo sé, a lo mejor lo pruebo y digo, guay, qué bien, pero no, no, no lo sé. Pruébalo, yo creo que al chico que se lo hagas te lo va a agradecer. Ahora te toca a ti. Si tu novia no te mueva el culo para eso que no mames, Deseaba a Duny. A ver, te quiero hacer una pregunta así un poquito más al semilla y otra así más chill, ¿vale? Vale, ok. Quiero que me digas tres cosas que dirías que es mejor que pedirlo. La Andrias, es que yo me entretengo en otras cosas, no pienso en ese momento donde puedo ir. O sea, si hubiese clases, en plan, si tener sexo fuese, yo que sé, notas escolares, sexo de lao, sobresaliente. Fija, y es difícil, ¿eh? Porque de lao tienes que cuadrar bien las cosas. Haciendo la tarladadora de Mostopapi, que creo que no sé si sabes cuál es, y metiéndote el pene en diagonal. Sí. Y luego, yo creo que soy bueno, o sea, buenillo, cada chica en esto es un mundo, pero chupando el susi pusi, pero ahí sí que digo que cada chica es un mundo. ¡Ah, Mostopapi! ¡Ah, qué más, qué más! ¡Qué más, Mostopapi! Eres guapo, carismático y millonario. Son un poco mis tres virtudes que tengo, ¿no? Guapo, inteligente y romántico. Vale, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Espero que, si os ha gustado, le deis la like, os suscribáis si no estáis suscritos para más contenido y más variedad. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos pronto. Ya sabéis que también suelo hacer directos cada día en Twitch. Me podéis ver por ahí. Y también, dadle a la campanita también para que os avise cuando suba vídeos siempre comento y contesto a los primeros en los vídeos. Bueno, intento, vaya. Así que espero que hayáis disfrutado mucho, mucho y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao! ¡Chao! Jugar a la mugas Y dormir tranquilo con el perro Déjame tranquilo ¡Gracias!